Se acercan las navidades y dentro de poco estaremos con los niños que están ahí de vacaciones y no sabemos muchas veces qué hacer con ellos. Pues hoy te voy a enseñar una actividad lúdica, recreativa y, encima, instructiva, que podéis hacer con los niños. Es muy divertida, les va a encantar y, encima, les vas metiendo el gusanillo de cocinar que se vagan un poquito por sí mismos. Para este vídeo tengo una colaboradora muy especial que ha venido para echarme una mano y aquí está con todos nosotros Paula. Hola a todos. Paula ha venido a colaborar en este vídeo para que veas que la receta que vamos a hacer hoy es muy fácil, la puedes hacer con niños y, encima, les va a divertir y les vas a tener entretenido. ¿Qué es lo que no vas a hacer, Paula? Unas deliciosas cookies de chocolate. Unas deliciosas cookies de chocolate, fijaros, ahí es nada, ¿eh? Es una receta fácil, sencilla, deliciosa, casera, como todo lo que hacemos en este canal y, encima, divertida para niños. Para tenerlos entretenidos, para enseñarles, instruirles un poquito en el mundo de la cocina y de la pastelería. Así que, yo me quedo con Paula. Tenemos todo preparado, tenemos ganas, tenemos ilusión. ¡Comenzamos! Bueno, y los ingredientes para nuestras supercookies de pepitas de chocolate, ¿cuáles van a ser? ¿Harina? ¿Harina? ¿Azúcar integral? La harina, una harina, a ser posible que sea de repostería, un bajo índice de proteína, ¿vale? Para que no nos queden muy duras. ¿Azúcar integral? Un azúcar panera. Azúcar blanca, gotitas de chocolate, levadura de bizcocho, sal, mantequilla, vainilla y huevos. Bueno, pues estos son los ingredientes para hacer nuestras fabulosas cookies. Unos ingredientes muy fáciles de conseguir, muy básicos, así que vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues comenzamos con la receta. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra elaboración. Pues, ¿qué vamos a necesitar? ¿Un bol, no? Para hacerlo. Sí. Tenemos que echar la mantequilla. Toma. La mantequilla está empolmada, o sea, está blanda, no está fundida. Echalo todo ahí. Bien. Rebaña todo. Vale. Ya para, que lo pongo por aquí. El azúcar integral. Si no queréis poner azúcar integral, podéis usar solo azúcar blanca. Pero siempre le da un puntito de sabor a melaza muy rico. Azúcar blanca. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tenemos que remover. Removemos los azúcares con la mantequilla. Dale ahí. Muy bien. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Es muy fácil de hacer. Vale. Ahora vamos a echar los huevos. ¿No? Sí. Espera. Voy a sacar esto de aquí, que se nos queda la mantequilla dentro. Vale. Los huevos. Y la vainilla. Y a remover. Y a remover, otra vez. Hasta que esté todo bien integrado. Muy bien. Esta es una receta perfecta para hacer con niños. Ahora que se acercan las navidades y que van a estar en casa mucho tiempo, con vuestros sobrinos, con vuestros nietos o con vuestros hijos, pues ya sabéis, los podéis tener entretenidos toda la mañana haciendo unas fabulosas cookies. Una actividad perfecta para niños. Muy bien. Ahí. Los huevos es interesante que estén atemperados. O sea, que los hayáis sacado un par de horitas antes de la nevera, pues para como vamos a echar la mantequilla, pues si lo echamos frío, la mantequilla se va a endurecer. Así que es importante que esté todo más o menos un poquito a temperatura, a la misma temperatura. Vale. Ahora vamos a echar... Muy bien. Cuidado. A ver si me vas a manchar. Muy bien. Ya tenemos aquí esta mezcla. Ahora que vamos a hacer, echar las pespitas, ¿no? Sí. Muy bien. Pespitas de chocolate negro. Puedes echar el chocolate blanco, el chocolate con leche... Sí, muevelo un poquito. Sí, muevelo un poquito. Vale. Eso por un lado. Y ahora aquí con la harina, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora tenemos que echar una pizca de sal. Muy bien. Ya lo quito. Y levadura de bizcocho. Vale. Te lo quito por aquí. Lo echo yo. Sí, échalo. Espera, que te doy esto. Ahora con esto mejor, ¿no? Y ahora, ¿qué vas a hacer? Mezclarlo, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Mezclarlo, ¿no? Muy bien. Es una receta muy fácil y muy sencilla. Se hace todo en un bol. Y no nos lleva más de lo que es la elaboración. Una vez que tengamos todos los ingredientes... Mira, así mejor. Cinco minutos. ¿Ves? En círculos. ¿Ya se ha llegado bien? Sí. Así, lo tienes que coger así. Muy bien. Es una manera también de que se vaya soltando un poquito en la cocina. Ya está, ¿no? Y ya lo tenemos. Bueno, y ahora que ya tenemos, podéis ver, tenemos la masa, no hay que menear mucho. Simplemente es cuestión de mezclar todos los ingredientes. Importante que la parte de la harina no se quede seca, no queden partes blancas. Y bueno, una vez que tengamos esta masa, pues ya solo nos queda formar las cookies. Tenemos aquí un par de bandejas con papel de horno, ¿vale? Y nos vamos a ayudar de un sacabolas, como este, para... Lo hacemos así. Y ponemos. Y aquí se va a quedar Paula haciendo todas las bolitas. Un truco que no os hemos dicho es que, para que la harina no se va a quedar, no se va a quedar. Para que no se os peguen las bolas al sacabolas, pues un cacharrito con agua. Con agua, cada vez que hagáis una bola, y no se os pegará. Saldrá mejor. Pasad por agua. No ocurre bien. Y tal. Y tal. Nosotros. Bendita. Pues ya tenemos todas las galletas, a ver, nos van a salir unas galletas bastante hermosas, nos ha salido 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 16 galletas hermosas, no van a ser pequeñitas y fabulosas. ¿Qué vamos a hacer con esto, Paula? Pues ahora hay que meterlas al horno. Vale, ¿y a qué temperatura? 180-200 grados, ¿no? Más o menos entre 180 y 200 grados los vamos a meter unos 10-12 minutos. Como vamos a meter las dos bandejas, pues las tendremos 6-7 minutos, una abajo y otra más arriba, y a los 6-7 minutos cambiaremos. La que está abajo la pondremos arriba y la que está arriba abajo, ¿vale? Para que se hagan por todos lados iguales. Así que nos vamos al horno, 180 grados, unos 12-14 minutos y regresamos con el resultado. Bueno, y aquí tenemos el fabuloso resultado, ¿eh? ¿Qué te parece? Bien, son muy ricas. ¿Cómo te huele? ¿Cómo te huele? Lleva todo el rato que han estado en el horno diciendo, ¡jo, que huele! Tengo ganas de meter de mano, ¿a que sí? Sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues ahora hay que cogerlas y ponerlas en esas rejillas. Claro, porque la rejilla es importante para que se enfríe bien por la base y que no se humedezca. Siempre es importante que tengáis una rejilla esta de enfriamiento para panes, para galletas, para bizcochos, para un montón de elaboraciones que necesitamos que se enfríe y que no se humedezca la base. Aparte también se pueden estropear, se pueden mohecer, ¿vale? Es importante. Y bueno, pues con cuidado, con la ayuda de una espátula y una en una, como está haciendo Paula, pues la vamos poniendo sobre la rejilla de enfriamiento. Ven. Yo es que ya no la quemo. Me tienes un hueco. Tienes que poner ahí una. Un poco ajustadillas ahí. Eso es otro práctico. Muy bien. Huelen que alimentan. Además tienen un aspecto como me gustan a mí. Gorditas, jugosas, ¿eh? ¿Qué me dices? ¡Fabulosas! ¡Una maravilla! Lo voy a entrar. Sí, entra, sí, entra. Papel, luego le quitas la que te vas a comer, ¿no? Sí. Venga, pues al final sí que entra. Vale, pues ahora vamos a dejar que se atemperen bien las galletas, unos diez minutitos, antes de meter la mano. Sé que estáis deseando meter la mano, pero hay que dejar que se fríe un poquito y luego no sienta mal la tripa, ¿eh? Vamos a dejar diez minutitos que se atemperen, que pierdan calor y volvemos para probarlas. Bueno, y aquí está el resultado fabuloso después de que se han enfriado, templado, ¿vale? Porque Paula dice que no puede esperar más. Y mirad qué fabulosas cookies, qué maravilla, nos han salido tres, seis, nueve, doce, dieciséis, diecisiete cookies. ¡Fabulosas! Tenemos para toda la semana unas estupendas cookies. ¿Te han gustado? Sí. ¿Quieres meterle mano, verdad? Sí. ¿Te vas a venir a dar para otro día? Sí. ¿Otra receta para niños? A Paula le gusta mucho la cocina, lo que pasa es que como estoy viendo es un poquillo vergonzosilla. Pero bueno, yo te dejo probarlas, a ver qué tal. Vale. Vamos a partirla por la mitad. Vamos a ver. Bueno, pues mirad. El interior, una gozada. El interior jugoso, las pepitas de chocolate en abundancia. Toma, partir cacho pequeño. ¿Qué tal? Bien. Absolutamente espectaculares. Fáciles, sencillas y sobre todo, para hacer con niños. ¿Te ha gustado? Por mi parte, solo falta decirte que si tienes alguna duda o sugerencia, me la puedes dejar en los comentarios. Que si no te has suscrito, es el momento de que te suscribas al canal y le des a la campanita para estar atando a las novedades. Y como siempre te digo, pásate por mi Facebook y mi Instagram para mucho más contenido exclusivo. Ha sido un placer tenerte ahí con nosotros una semana más. Espero que te haya gustado las cookies, espero que te lees hacerlas y que me comentes tu feedback. ¿Nos despedimos? Sí. Hasta la semana que viene. Sí. Adiós. 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 уть Genesis